El amor es más intenso cuando huele a peligro Yo no tengo la culpa que me gustes La culpa es tuya por tener todo lo que me encanta, corazón La nueva generación de la música Yau Con Records Junta al insuperable Leo Chiluisa Y ahí llegó tu querido Tu amante, tu marido Bajar Oye corazón Yo vivía tan distinto Hasta que te conocí Y contigo La belleza de la vida Y la felicidad del amor Eso Ha sido un placer conocerte y hacer negocios contigo El gusto es mío Espero volver a verte Muy pronto Y así fuimos queriendo Que en este poco tiempo Para ya darnos cuenta Ya nos enamoramos Nunca me imaginaba Que tú serías mía Nunca pensé que fueras Mi gran amor prohibido ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Mi papá te va a matar No, tranquila Así es el amor Y tu forma de ser blanquita No, tranquila No, tranquila Aquí está tu mijita, aquí está tu querido, dando todo el cariño sin condición alguna Luis y Aucán, esos cinco dedos de furia, sentimiento maestro, canto en la caja Seguimos con las canciones para el corazón La quita hermosa, huyei huyei, allí te mide el chanchi, y ni un canchicuyei pa' que ella purina Pero, me irá a tocar, a paz que te mide huyei, no sé, no sé, y me tolcune, y me enamoré de ti mi amor Tus besos, y tus abrazos, me tienen como un loco mi amor Nunca lloré por nada, jamás sufrí por nadie, ahora tu cariño me tiene como un loco Solo quiero contigo, solo quiero a mi lado, tu bonita sonrisa, tu bonita mirada Sabes, cumpliste con los requisitos de mi amor Fuiste el mejor ingrediente para mi corazón, que ya tu sabes mi amor Y así fuimos queriendo, en este poco tiempo, para ya darnos cuenta, ya nos enamoramos Nunca me imaginaba, que tu serías mía, nunca pensé que fueras mi gran amor prohibido Oye flaquita, amarte como te amo, es complicado Pensar como te pienso, es un pecado mi amor Y mirarte como te miro, está prohibido Y con esto, Corobita y Junior, si Y como no, para el mal despechado, Patricio Villa, que te enfadó Y para el durísimo de las mezclas, yo pienso remache Y Lucas Muñay, puedes que le duela, si En la 27C, juntos por siempre Por favor, no te mueres, te amo